En noviembre del 2021, la Rectoría presentó ante la comunidad universitaria un diagnóstico del régimen salarial de la Universidad de Costa Rica, elaborado por la Comisión Técnica conformada en marzo anterior para este fin. La actual Administración tiene interés en impulsar un nuevo régimen de remuneración orientado hacia la equidad y la sostenibilidad de las finanzas institucionales, sin dejar de lado sus compromisos con la sociedad en materia de docencia, investigación y acción social, así como la regionalización y los servicios estudiantiles. Este diagnóstico sienta las bases para que las autoridades universitarias puedan tomar decisiones con información disponible más actualizada. La Comisión concluyó que es necesario disminuir las brechas salariales en la Universidad de Costa Rica y para lograrlo será necesario aumentar el salario base del personal universitario y controlar los incentivos que hacen crecer las remuneraciones de forma inercial. Además, se tendrá que potenciar la contratación de personal altamente calificado con el fin de cumplir los objetivos institucionales. A tres años de su implementación, nuestra Convención Colectiva de Trabajo vigente ha mostrado ser robusta y acorde con las necesidades humanas y laborales de los tiempos actuales. Sin embargo, este lapso también nos ha permitido encontrar aspectos de mejora que le permitan a esta normativa responder a los requerimientos de nuevos marcos jurídicos. Por eso, en un esfuerzo conjunto entre el Sindicato de Empleados y la Administración de la Universidad de Costa Rica, hemos decidido renegociar algunos puntos de la Convención. En septiembre del 2021 empezamos a reunirnos para atender temas de orden social. En un ambiente de diálogo y apertura, estamos analizando y discutiendo aspectos como la Junta de Relaciones Laborales, el órgano de procedimiento de instrucción, el teletrabajo y la salud ocupacional, laboral y ambiental. Además, están en agenda temas como el interinazgo, los permisos y licencias sindicales, la gestión del recurso humano y la transparencia y rendición de cuentas de la gobernanza universitaria. Es importante destacar que en este momento se están resolviendo procedimientos jurídicos en relación con aspectos salariales incluidos en las leyes 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas, la 9908 de salarios de la administración pública y el proyecto de ley marco de empleo público. Por ello, mantendremos la discusión salarial en pausa mientras se aclaran los términos en los que se pueda negociar.